Yo estoy vivo, estoy vivo porque yo anoche yo cargaba esta franela, yo cargaba esta franela a mi me salvó la vida, esta franela es la franela que ustedes pueden mostrar que sacó Nacional, Universal en todas partes, ellos quieren saber si yo estoy vivo o no, yo estoy vivo, vivo por milagro, porque fueron 7 disparos que me dieron, y después de eso fueron a mi calle, estuvieron toda la noche disparando, y me tuvieron que los aboritos de la Casa Garza de Vicente Paul, me tuvieron que refugiar, y no he podido entrar a mi casa, como entro yo a mi casa, y entonces esta noche se vuelven a armar la plomazón, porque simplemente mis vecinos salieron a protestar porque tienen 72 horas sin luz, y tenemos allí un hacienato, la Casa Garza de Vicente Paul, que hay 28 ancianos, y yo salí simplemente porque vi que vino un carro, y se bajaron dos personas que se identificaron como el 6 CPC, y simplemente sin leer palabras me colocaron una pistola en la cabeza, y otra pistola por aquí comenzaron a disparar, y aquí pueden ver los rastros de lo que tengo, estoy todo adolorido, y estoy aquí desde las 2 de la tarde simplemente, porque no he tenido como enviar un mensaje, no tengo como enviar un video, me llama la gente, me llama y le llama, y no oye como decirle, me llamaron a un inicio, y me dicen que no tenía como enviar un mensaje, yo estaba en el periódico de mi país, de mi ciudad, donde yo nací, en este periódico, a mi me sacaron cuando yo tenía apenas 8 años, eso pasaron ya hace 34 años en San Ibi, la primera vez en este periódico, mi tía abuela es la que está ahí frente a la basílica, hay un busto que dice, ella se llama Graciela Rincón Cascaño, autor del himno larga, chinita, mujer incansable que luchó por nuestra ciudad, una mujer que le dio el derecho, el voto a la mujer, y no puede ser que yo esté aquí simplemente mendigando, y diciéndole por favor, tómenme la palabra, Arminda me dijo que me iban a atender y nunca me atendieron.